Mycracks ha vuelto loco y quieren dejarnos atrapados de por vida Sparty y yo debemos sobrevivir a su trampa mortal Y escapar antes de que la lava nos mate ¿Conseguiremos detener a Vine? Déjame tu mano arriba y comenta que crees tu Y suscríbete ahora mismo Mi libro, Luna de Raptor Ah espera, así no era Escuela Raptor Gamer ya está disponible en tu librería más cercana Y en Amazon Porque estar en la escuela nunca fue más divertido Únete al club de los compas donde siempre serás bienvenido Ay, Dios, está bueno el Halloween Es va... ¡Otra fiesta! ¡Otra fiesta! ¡Levántate! ¡Es otra fiesta! ¡Ahora toca ir a la post Halloween! ¡Vamos, otra fiesta! ¡Hemos terminado en una aldea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Será esto la aldea de una aldeanita? ¡Esparta! ¡No le estamos! ¡Qué rara es esta aldeanita! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Has visto una aldea de una aldea? ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Qué es esto! ¡Mike! ¡No! ¿Cómo estamos en la casa de Mike? ¡No, Mike no! ¡Algo haces Mike aparte de ahora! ¡Aquí tú has asesinado aquí! ¡Nunca escaparéis aquí! ¡No te hagas el tonto! ¡¿Qué? ¡Cómo que el loco! ¡Los diamantes este Halloween! ¡Osotros robando algo! ¡Qué diamantes! Yo solo le robé el corazón a ella ¡Y los diamantes! ¡Y los diamantes! ¡No puede ser que me vayáis a pedir dulce o chocolate y cuando vuelva no hay nada y casualmente estabais en la escena del crimen así que os he encerrado en esta ¡Herrería! ¡Cosa de super seguridad! ¡Y no podréis salir nunca! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! 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 ¡No podréis salir de mi chacón! ¡Hame de un corazón! ¡Qué pasa! ¡Esporta vuelve! ¡Vuelve! ¡Ok! ¡Casi me da la culpa! ¡A realicimos la situación! ¡Esporta! ¡Emo! ¡Dale los diamantes! ¡Dale los diamantes! ¡No tengo ningún diamante! ¡Pero digo en serio! ¡Yo tampoco tengo diamantes! ¡Yo no tengo nada! ¡Os estoy escuchando! ¡No finjáis! ¡Que no tenemos diamantes! ¡Tengo algo mejor que los diamantes, Mike! ¡Voy para allá! ¡Voy saliendo! ¡No, no, no! ¡Esporta! ¡Tú confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Confía en mí! ¡Mike! ¡No tenemos diamantes! ¡Y prometo que no solo nos hemos robado! ¡Lo prometo! ¡Pero tengo algo para ofrecerte en son de paz! ¡Es el Neobritu de Raptor Gamer! ¡A ver, dámelo, dámelo! ¡¿Dónde está el maldito libro?! ¡Te lo he dado y que se lo ha tragado en la isla! ¡Tiene problemas de memoria, te estoy diciendo! ¡Ve! ¡Aquí lo tengo! ¡Vale! Y mi gran pregunta es si no te llevase mi diamante, ¿por qué me estás ofrecido? ¡Veo! 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 ¡Nunca! 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 ¡Tengo una estrategia! ¡Tengo una estrategia! ¡Sali por detrás! ¡Aprender a negociar! ¡Observa! ¡Mike Crack! ¿Qué? ¡Ven aquí un momento al Fajir Mike Crack! ¡No! ¡Al Guasil Mike Crack! ¡Al Guasil, no al Fajir! ¡Al Fajor Mike Crack! ¡Al Fajor Mike Crack! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Esparta! ¡Esto me ha dicho morir! ¡Y tú! ¡Empieza a pensar dónde está el diamante! ¡Porque si no tenía él! ¡Se lo quedó culpable! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven, ven! ¡Ven, Esparta! ¡Te prometo que no tengo nada! ¡No tengo absolutamente nada adentro! ¡Pero podemos salir por detrás! ¡Sali por detrás! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Fíjate! ¡Hay láser en toda la casa! ¡Y ves, mentira! ¡No! ¡Lo bueno es que en tu tiempo de estupidez me di cuenta que tenemos aquí un cofre! ¡Necesitamos utilizar este cofre sabiamente! ¡Ah! ¡Un libro de Raptor Games! ¡Ya decía yo que no había llevado de nada! ¡Esperate! ¡Pero piensa animal! ¡Piensa! ¡Necesitamos utilizar todo lo que hay aquí sabiamente! Tenemos 4 obsidiana, 4 de hierro, 4 de pan y 3 manzanas ¡Me llevo todas estas manzanas! ¡Me llevo el pan! ¡Y se lleva todo el pan! ¡Y ahora cómo hago para comer! ¡No te preocupes! ¡Esto! ¡Me voy a dar un pan! ¡Y con esto tienes para comer durante todo un mes! ¡Te lo has tragado ya! ¡Te lo has tragado ya! ¡Se me acabó el pan! La página 53 del libro de Raptor está buena ¡No! ¡Gracias! ¡Deja en paz! ¡Corre! 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 ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea exacto! Vamos a hacer un pico de hierro y escapar por el techo ¡Qué buena idea! A ver, hay que conseguir madera ¡Has visto! ¡Estamos consiguiéndote los diamantes, Mike! ¡Esperate! ¡Estamos! ¡Exacto! ¡Te lo vamos a mirar! ¡Te lo estás mirando para darte todo el diamante! ¿Cuánto perdiste? ¿Cuánto fue lo que te roba el Esparta? ¿Cómo que tengo que cuidar yo del gato? ¡Es solo un gato! ¡No vas a tener que hacer nada! ¿Qué se decía? ¿Cuánto fueron los diamantes que te robó el Esparta? ¡De 200.000 stacks de diamantes! ¡Eh! ¿Y cómo me voy a llevar yo a 200.000? ¡No sé qué! ¡Esperta! ¡Ni siquiera era un stack! Vale, en realidad era uno ¡63! ¡Dios mío! ¡Rápido eso! ¡Rápido eso! ¡No tengo para pagar 63 diamantes! ¡Quiero mis 63 diamantes! ¡Nos quedo ahora! ¡Y no me vale el libro! ¡Nos hacemos rápidamente una base de crafteo y con la base de crafteo! ¡No, Esparta no te mueras! ¡No seas tonto! Estaba probando a ver si había forma de escapar por un ladito No solamente... ¡Mese crafteo! Algunos palos Y un... ¡Ay! No tengo que hacérmelo con... ¡Vale! ¡Palo! ¡Mate un pico! ¡No! ¡Que si me hago una ancha en un pico! ¡Jejejeje! ¡Paro abajo! ¡Paro abajo! ¡Paro abajo! ¡Ech! ¡Eres imbécil! ¡Es verdad! ¡Para arriba! ¡Arriba! ¡Lo conseguimos! ¡Abre! 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 ¡Escofatoria! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, Esparta! Me tengo que decir una última cosa ¡Alfajir Minecraft eres un imbécil Corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! ¡Escapamos! ¡Nos vamos de aquí, tonto! ¡No! ¡No! ¿Cómo que os vais? ¡No podemos escapar! ¡He dicho que nadie sale de mi presión supersegura! ¡No! ¡Que tenemos poco tiempo! ¿Atreveos a romper la madera? ¡No, no, no! ¡Corre, corre! ¡Entra, entra! ¡Hacia abajo, Rop! ¡Hacia abajo, hacia abajo! ¡Escapatoria! ¡Ah! ¿Creéis que podéis escapar hacia abajo? ¡No, no hemos podido! ¡Estamos atrapados! ¡Hacia abajo! ¡No os he puesto Bedrock, pringaos! ¡Es imposible salir de debajo! ¿Cómo que abajo puso Bedrock? ¡Puso Bedrock! ¡Me escucha, me escucha! ¡Ven por acá! ¡Tengo una idea! ¡Fíjate lo que hay dentro de este cofre! ¡Observa! ¡Más obsidiana! ¡Exacto! Con esto tengo nueve de obsidiana! ¡Nos faltan exactamente tres! ¡Vamos! ¡Darme ya mi diamante! ¡A faltar la realidad! ¡Faltan dos! ¡Dos más de obsidiana para poder hacer un portal del nether! ¡Uy! ¡Qué bonitilla! ¡Venme poniendo los diamantes! ¿Y cómo hacemos esto para poder...? A ver, aquí, aquí, aquí... Y el problema es que nos faltan exactamente dos. ¡Dos! ¡Dos aquí arriba! ¡Dos arriba, joder! ¡Qué temor! ¿Qué hacemos? Oye, esto es otro... ¡Esto es... ¡Ah! ¿Qué? ¡Esto no es lava! ¡Cree que era lava! ¡Oh! ¡Tenemos sacas! El problema es que no tienen munición. Y tengo... Tengo Iron, Sparta. Sé cómo crear un... ¿Qué sé cómo crear obsidiana aquí? Router, tengo una idea. Tú te encargas de encargar... Tú te encargas de conseguir la obsidiana, yo me encargo de distraerlo. ¿Estás listo? Ya, ya, pero no muestres el arma, porque si muestras el arma nos va a reventar. Recuerda que ahorita él tiene poderes sobre nosotros. Nos puede matar en cualquier momento. Bueno, voy a hacer como que alguien está disparando. Yo me encargo de distraerlo. Vale, pero no muestres el arma. No muestres el arma, tonto. No muestres el arma. Tranquilo, tranquilo. Pero ábreme esto, ábreme, desgraciado. Ya te saco, ya te saco, dame un segundo. Ahí va, toma. Para ti. Para que salgas. Ah, gracias, gracias, gracias. Uy, vale. Gracias por encerrarme también. Ok, voy a hacer un lingote. Mira, hecho es, Esparta. Buena, buena. Yo voy a mular que haya alguien fuera disparando, ¿ok? No, pero no, no dispare. No muestres el arma, tonto. Pero que haya alguien fuera. No tiene que saber que somos nosotros para que se distraiga. Bueno, bueno, bueno. Tengo agua, tengo agua. Ah, May. ¿Qué? ¿Qué? Dispara. Entra a atacar los dispara. Los dispara. Pero uno a comando base. Los están atacando. A solecito refuerzos. Creo que has sido un caballo. ¿Ves, Esparta? Tenemos obsidiana. Buena, buena, buena. Pica, esto voy a seguir haciendo ruido. Perfecto, perfecto. Hemos conseguido todo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo picamos en la obsidiana? Tienes que... El pico de hierro puede picar la obsidiana. El pico de hierro no puede picar la obsidiana. Eres tonto. ¿Cómo la vamos a picar? Sí, tarda mucho, tarda mucho. Yo me encargo de distraerlo durante tu tiempo. No, eso es imposible. ¿Qué? Vector, mira aquí. ¡Tenemos diamantes! ¡Somos libres! ¿He oído diamantes? ¡Tenemos hierro de diamantes! ¡Tenemos que buscar diamantes! ¡Encontrar dónde habéis escondido mi diamante! ¡Ya! Que no lo hemos escondido aquí. ¿Qué es imposible? ¿Será este el diamante que le robaron? A ver, dijo que era 64. Aquí solo encuentro. Ah, bueno, pues faltan otros 60. Ahora 63. Falta 59. A ver, Mike. Lo que podemos hacer es... Vamos, 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 vamos. Vamos para arriba, espartame. Ven, voy a poner aquí agua. ¡Sal, sal, no ves esto! ¡Que esto cuesta, que esto cuesta más de lo normal! Espérate, déjame subir un poquito. Me está agotando la paciencia. No es momento de ducharse. ¡No, no me dispares! ¡Me dispares, me dispares! ¡Me dispares, me dispares! ¡No, no dispares, Mike! Espérate, tenemos algo para ti. Tenemos algo para ti. Hemos encontrado... Esto. ¡Ah! ¡Con que sí que lo teníais vosotros! ¡Trae acá, trae acá! ¡No, no, que lo hemos encontrado! ¡Estaba escondido! ¡Lo hemos encontrado al ladrón! ¡Hagabas un trato! Me das el libro de Raptor Game y te doy un diamante. Pero que aún no me lo he terminado. No, dame todo el diamante que tengas y te doy... ¡Solo tengo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! Bueno, pues ya está. Uno menos que me debéis. ¡¿Qué?! ¡Faltan 62! ¡No! ¡Dame el resto o os mataré! ¡Voy, voy, voy! Pues acércate un poquito, acércate un poquito. No tanto, no tanto, pero mira. ¡Ay! No tanto, no tanto, no tanto, no tanto. ¡Eso es una trampa! ¡Me estás sintiendo engañado! ¡No, no, 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 no! Mira, sé quién eres. Sé dónde vives. Te voy a ir a buscar. Te voy a reventar como no tienes idea. Espérate un poquito y vas a ver cómo nos vamos a aparecer delante tuyo y te vamos a reventar, ¿oíste? Oye, ¿por qué tenéis como algo al lado de...? ¡Dádosos la vuelta! Espérate un poquito, no te de lo muestro. ¡No te de lo muestro! ¡No, no, no! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Uy! ¡Rato, no se me impede! ¿Cómo lo vas a amenazar? ¿Pero por qué le puedes desear el arma, tonto? ¡Cógelo! ¡Cero uno! ¡Acomancho Pache! ¡Vamos, Espérate! ¡Me lleve mi arma! 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 ¡Los objetivos están armados! ¡Son hostiles! ¡Pero de verdad! ¡Tengo que conseguir! ¡Exacto! ¡Tengo que llegar por la pared a romperlo! ¡Rómpelo, romperlo! ¡Más complicado de lo que parece, tonto! ¡Mira, tengo flit! ¡Tengo flit! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí para hacer flit! ¡Toma, en verdad! ¡Ey! ¡Fíjate abajo del cofre! ¡Fíjate abajo del cofre! ¡Piedra! ¡Es que no es piedra animada! ¡Esta! ¡Esparta, cocínalo! ¡Toma! ¡Ven caro de cocinarlo! ¡Dame, dame eso! ¡Dame eso! Y, y, lo siento, Libra, Raptor Gamer ¡Tengo que sacarte un ratito! ¡Porque tengo que conseguir el Iron que está aquí! ¡La Occidiana! ¡Sin que me vea el mic! ¡A ver! ¡Pobre, Raptor! ¡Poquillo, poquillo! ¡Eh! ¡He visto! ¡Objetivo! ¡Objetivo! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero si no me está viendo a mí! ¿Qué dices? ¡No! ¡Ah! ¡Sí me está viendo! ¡Sí me está viendo! ¡Qué tramas! ¿Qué estabas haciendo ahí? ¡Nada! ¡Nada! ¡Leyendo! ¡Leyendo el libro de Raptor Gamer! ¡No cuela! ¡De poner las armas y salir con los diamantitos arriba! ¡Estamos saliendo! ¡Dile que sí! ¡Vetin! ¡Que se crea que estamos saliendo! ¿Cómo que estáis saliendo? ¡Que no podéis salir! ¡Ah, no, no! ¿Dónde estáis? ¡No estamos saliendo! ¡No estamos saliendo! ¿No estáis haciendo un túnel súper secreto? ¡No, es imposible! ¡Estamos aquí arriba, mira! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Te voy a ir a buscar hoy! ¡Este maldita perra! ¡Te voy a ir a atacar! ¡Y voy a morir! ¡Y voy a atacarlo! ¡Ujetivo esnil! ¡Vale, vale! ¡Tengo, tengo la dosis! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Yo tengo el hierro! ¡Yo tengo el hierro! ¡Estoy ahí, te voy a conseguir la grava! ¡Apúrate! ¡Esta cosa! ¡Qué mala suerte tienes! ¡No salió! ¡No tienes grava! ¡Vamos, Esparta! ¡Eres muy tonto! ¡Esparta! ¡Ayuda! ¡Vale, lo hago yo, lo hago yo! ¡Mira mi suerte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es muy mala suerte! ¡No te da bien! ¡No conseguimos! ¡No conseguimos! ¡No se le hay que amenazar a la grava! ¡No se le hay que amenazar! ¡Dame la grava! ¡Dale la grava pronto! ¡Eeeeh! ¡No es lo que te digo! ¡No amenazarlo! ¡Con RAPTOR! ¡No digo disparos! ¡RAPTOR! ¡No tenemos, no tenemos balas! ¡No tenemos nada! ¡No te preocupes más! ¡Que estamos perfectos! ¡Esperate! ¡Antes de esto tengo que hacer una última cosa, RAPTOR! ¿Estás listo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Coloca un bloque debajo Coloca un bloque debajo Bueno, no se puede ¡Jajaja! Ahora ¡Ahí! ¡RAPTOR! ¡Tengo a alguien aquí! ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡No! ¡A ver! ¡Mejor que eso se escapa! Mike Mike ¡Pérate! 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 ¡Voy a sumarme! ¡Manos arriba, perro! ¡Pérate! ¡Lancho! 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 ¡Ahí está! Bueno, sin manos, sin nada ¡No tengo nada en las manos! ¡Eh! ¡Vas a morir, maldito perro! ¡Jajaja! ¡Corre! 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 ¡Estamos aquí! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Uy! ¿Ahora qué hay que hacer? ¡Uy! ¡Hay un cobre! Hay que hacer otro portal ¡Uy! ¡Uy! Yo tengo uno obsidiano por si acaso Por si acaso fallamos Aquí lo hacemos, aquí lo hacemos A ver Pero escúchame, escúchame ¡No, no, no! ¡Uy! Escúchame, rato Tengo una idea Cada bloque Cada bloque del Nether son ocho bloques En el mundo normal Tenemos que desplazarnos Para aparecer lejos Nos desplazamos Y hicimos el portal de este lado Hay que hacerlo ¡Ay! ¡Uy! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Me está atacando! ¡Esperta! ¿Aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo perdí Está para arriba Está para ahí Objetivo no localizado ¡Ah! Ahora sí ¡Muérselo! ¡Reviéselo! ¡Muerto! 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 Perfecto Lo tenemos entonces Ahora, ¿hacemos dónde el portal? ¿En qué parte lo hacemos? Yo digo que bajemos hasta ahí enfrente Donde está el fuego No, pero eso es demasiado lejos Solo hay que hacer poquillos Porque cada bloque Pues hagámoslo por aquí Por aquí, más o menos Esto es como a unos 80 bloques de distancia Perfecto Hago uno, dos Coloco las dos de las esquinas Voy subiendo, Esparta ¡Tres! ¡Ay, yo te ayudo! ¡Te ayudo con mi bloque! ¡Dos! ¡Faltan dos! ¡Lo hacemos, Esparta! ¡Sí! ¡Estamos fuera! ¡Lo tenemos! ¡Somos libres! Ok, tenemos que hacerlo en silencio ¿Viste? En silencio Ok, yo llevo un arma por si acaso Si llega a hacer falta Vale ¡Vale! ¡Comemos! 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 ¡Precupar vida! ¡Ya no necesito comer! ¡Necesito tener munición! ¡Nos vemos! Ya casi ya tengo el arma también Vamos a ver si acabo con el mic Lo vamos a reventar ¡Lo prometo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cárgate, cálgate! ¿Qué? ¿De qué se ríe? ¡Ay, tenéis vuestros merecidos pringados! ¡Se os acabó el tiempo! ¡Ya me he leído el libro! ¡Mira! ¡Se quemó toda la casa! ¡Pero Raptor, Raptor, Raptor! ¿Se cree que estamos muertos? ¡Tenemos que llegar a ir a algo ¡El susto por la espalda! ¡Muertos! Que se siga riendo Hay que rodearlo, hay que rodearlo ¿Estás listo? ¡Van reír sus ojos en un infierno! ¡Nadie escapa de las trampas del Minecraft! ¡Por aquí atrás! ¡Por aquí atrás! ¡No hay que hacer ruido! ¡No hay que cuidado! ¡No hay que cuidado! ¡No hay que cuidar! ¡No hay que cuidar! ¡No hay que cuidar! ¡No hay que cuidar! ¡Y ahora! ¡Revisaremos los cadáveres! ¡Y recogeremos nuestro diamantito! ¡Si no vuelvo! ¡Si no vuelvo! ¡Asqueroso! ¡Vas a morir! ¡Lo dispara! ¡Mai! ¡Hotísimo! Vamos Hemos ganado Y nos llevamos el diamante, no está el diamante, se lo ha robado Nos llevamos todos, somos lo mejor Bueno, gente, le damos tu manito y te rey y suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo, adiós